No hombre, si la cosa es absurda, como dice Ete, nada más porque es algo serio, si no, daría para que hiciéramos una ópera bufa y nos riéramos de todo este asunto. Ya aparecieron los agentes de la Fiscalía General de la República reportados como desaparecidos. Estos salieron de Cuernavaca hacia Chilpancingo para ayudar en las investigaciones. Ya fueron localizados, se encuentran en buen estado de salud. ¿Dónde estaban? ¿Qué pasó con ellos? No hay más datos. Oigan, pero, pues estuvieron perdidos más de 48 horas. Sí, pero ya están bien, no se preocupen. Así que no sabemos si se desviaron y se fueron a visitar a su familia, si se encerraron. Eran hombre y mujer. Por ahí se detuvieron a echarse unas quesadillas. ¿Qué pasó con ellos? Vaya usted a ver. ¿Por qué no se reportaron durante esas horas? Sepa. ¿O será que llegaron e investigaron y alguien los identificó y les dijo, vénganse para acá. Les vamos a explicar cómo se hacen las cosas aquí. ¿Y los tuvieron ahí? No, nada más así. Ya aparecieron. Salieron de Cuernavaca rumbo a Guerrero. Localizados con vida la tarde de ayer. Susi, Suay, Suay, Casandra Domínguez y Enrique Linares se encuentran con vida. Las condiciones en que fueron localizados y su estado de salud no se sabe. Se había activado la alerta para buscarlos y encontrarlos. Bueno, ya aparecieron todos tranquilos. No pasa nada. Lo malo es que ante la noticia de que se peló el presunto asesino, los normalistas aumentaron sus protestas. Veinte agentes de la Guardia Nacional, veinte y cuatro ministeriales del estado de Guerrero heridos ayer en las protestas de los estudiantes de Ayotzinapa. Once vehículos quemados. Y claro, los negocios de la zona. Rápido, cierra. Vámonos a la casa. No salgan. El saldo de la protesta de los jóvenes quienes se manifestaron tras la fuga del policía estatal acusado de matar a uno de sus compañeros fue de veinte agentes y cuatro ministeriales. Once vehículos a los que les prendieron fuego. Los manifestantes arrojaron petardos y bombas caseras contra los oficiales para ingresar a las instalaciones de la fiscalía. Las esquirlas se incrustaron en los agentes que resguardaban las instalaciones. La manifestación se activó tras la conferencia matutina del presidente, quien afirmó que el oficial acusado se fugó con la presunta complicidad de autoridades locales, aunque los otros dos policías permanecen detenidos. Rápido, se fueron a la fiscalía del estado y la atacaron por el caso del normalista asesinado. Lanzaron más de cincuenta petardos y bombas Molotov. Se incendiaron once vehículos. En unos diez autobuses provenientes del plantel llegaron los estudiantes la mañana después de que el presidente confirmara que no estaba detenido el asesino. Quinientos efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Ministerial enfrentaron a los jóvenes inconformes que los atacaban con piedras. Se utilizaron gases lacrimógenos. Veinticinco minutos fue lo que duró la incursión. Los policías estatales antimotines no hicieron acto de presencia. Se interrumpieron las clases en algunas escuelas. Se dejó de brindar el transporte público en algunas comunidades y colonias. Más tarde se subieron a sus autobuses y regresaron a su escuela. Como si nada hubiera pasado. Es que no pasó nada. Al final no logran nada. Mira, destruyen, incendian, insultan, ofenden. No hay respuesta por parte del gobierno como protesta a lo que el señor presidente había dicho en la mañana. Sin embargo, no pasó nada. ¿Qué cambió? Nada. ¿Qué se modificó? ¿Apareció el policía? No. Regresaron a clases. Es un círculo. Esto lo hemos visto en general de ocasiones. En que desean manifestarse la libertad de expresión. Sí, nada más que veinte agentes heridos. Cuatro ministeriales. Vehículos. Todo. Y que cambió. Nada. Mira. Me acordaba alguien. Todas las manifestaciones importantes que ha habido en el Zócalo. Desde la del 68. Ninguna se había atrevido a atacar así el Palacio Nacional. De acuerdo. Y hemos vivido manifestaciones importantes, gruesas, fuera del, le recordaba yo, del general Bernardo que quiso tomar el Palacio, pero bueno, fue otro el hecho. En rebelión. Es la única incursión. Hubo una, Manel y compañeros, hubo una hace, yo creo que unos diez años, donde se intentó incendiar la Puerta Mariana. Sí. Con unos papeles, pero por supuesto no llegó a estos extremos de ninguna manera. No hubo ni siquiera movilización de policías. Llegaron los de protección civil y se dispersaron. La recordamos, pero lo único que intentaron fue prenderle fuego. No derribarla, no entrar, no ingresar. No, vandalizarla. Porque también recordamos, te debes de acordar, Etel, de la bomba Molotov que llegó al balcón. Cómo no. Tampoco era la intención ingresar, tomar por asalto el lugar. No, era golpe y huir. No, estos querían entrar, entrar al palacio. Yo no he visto otra. O no tengo referencia de otro ataque al palacio. Así, con ese salvajismo. Y además con ese saberse impunes. Una abierta provocación. Invadir tu casa. Saben que hay guardias, saben que está blindado por dentro como una medida de protección al señor presidente. Y a los mismos elementos que están ahí, pero no les importaba. Con todo, no les importa. Aunque no logre un cambio sustancial, una presentación del homicida, un apoyar a los padres realmente de los jóvenes de Yotzinapa. Nada, nada cambiando, Manelik. Nada. Se ha empantanado más todo. Y ahora peor. Ya pasamos de la verdad histórica a la verdad histérica. Porque a partir de ahora vamos a tener movilizaciones y este tipo de acciones que afectan a la sociedad otra vez.